Y ya todo está listo para el inicio de la ceremonia de honores fúnebres, justamente pues en homenaje a los suboficiales de Tercera del Ejército del Perú. Llegaron a Lima los cuerpos de los suboficiales de Tercera del Ejército del Perú, Wilber Ángeles Casio, Rusber Alban Torres, Sosimo Cuyo Guamán, Casimiro Arias Ureta y Charles Taranta Yumbato. Como se recuerda, los suboficiales murieron en un ataque terrorista el sábado último. Los cinco militares se dirigían a custodiar el proceso electoral del domingo en la localidad de Choquetira, distrito de Vicabamba, en Cusco, cuando fueron emboscados por integrantes de Sendero Luminoso. Los cuerpos de los militares serán trasladados hasta sus respectivos lugares de origen en Lambayeque, Cusco, Jauja y Tarapoto para recibir cristiana sepultura. Cusco, Jauja y Tarapoto para recibir cristiana sepultura.